Gracias. 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 por la que empezamos, hablamos de las negociaciones, de cómo se están desarrollando las negociaciones y las adhesiones de los países de la Unión Europea. La primera pregunta es si después de la salida a la luz de los documentos, sobre la manera en los que filtró Greenpeace, las reuniones sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos hace ya casi un mes, esto fue el 2 de mayo, ha supuesto una apertura de la caja de Pandora de alguna forma sobre cómo se están llevando a cabo las negociaciones. El hecho de que fuera una filtración nos hizo ver a todos sobre la clandestinidad. Iba a decir discreción, pero prácticamente es clandestinidad con lo que se está tratando este tema. Entonces ahí tenemos la pregunta clave, ¿no? ¿Por qué hay tanto oscurantismo en estas negociaciones? Si por pocos medios y por los movimientos sociales es lo que estamos conociendo, no por quienes están llevando el peso de las negociaciones, ni siquiera se ha presentado un proyecto públicamente. ¿Por qué creéis que se está dando esa falta de transparencia de información? ¿Qué es lo que creéis que hay detrás de todas estas medidas? Víctor. Bien, gracias. Esperemos que hoy no fallen las pilas al micrófono, que no es la primera vez. Bueno, también destacar que somos los tres partidos que nos opusimos en una PNL aquí en el Pleno del Parlamento a la aplicación del tratado. Y quizás eso sea significativo también de que seamos otra vez nosotros tres los que estemos aquí para exponer un poco nuestra opinión o nuestra visión sobre el mismo. Negar que existe cierto oscurantismo o cierta opacidad sobre este tratado es una evidencia, aunque sería más razonable utilizar el término confidencialidad. También sería asumir que cualquier tipo de negociación existe una gran parte de confidencialidad entre ambas partes. El TTIP nos queda un poco lejos y gran parte por eso y por su esmetismo estamos cayendo en tópicos, en frases recurrentes y en otros lugares comunes. Pero traigámoslo a un espectro que no sea más cercano y no sea más conocido. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, a la hora de negociar un convenio laboral, que bien los sindicatos o bien la propia empresa hicieran públicas al minuto todas las cuestiones que se van produciendo y se van poniendo encima de la mesa? Supondría que el que optara por la total transparencia perdería irremediablemente la negociación. ¿Por qué creen ustedes que ciertos contratos que firman las administraciones públicas tienen cláusulas de confidencialidad, además de para proteger ciertos datos sensibles? Precisamente para que cuando tengan que negociar con otras empresas o cuestiones similares, el punto de partida sea el de cero y no en base a lo firmado por otro contrato. Si en las negociaciones del TTIP la Unión Europea optara por poner a disposición del gran público, incluidos también, obviamente, los Estados Unidos, que podrían acceder perfectamente a la información que nosotros les ofrecemos, estaría irremediablemente condenada a firmar un tratado lesivo para sus intereses. Uno no puede jugar la partida de cartas enseñando las cartas suyas al propio rival. No al menos si pretende ganar la partida. Con todo, el TTIP no es el tratado que la Unión Europea ha llevado con más oscurantismo o secretismo, principalmente porque la sociedad está reclamando, como decías, más cauces de información y se ha despertado una especie de opinión pública europea, un movimiento totalmente nuevo y que va cogiendo relevancia con temas como este y otros como el de la crisis de los refugiados, que tampoco están sabiendo gestionar desde la Unión Europea. Vamos acabando, Víctor. Vale, acabamos ya, de hecho. Bueno, pues vamos, Paco, cuéntanos un poco, Rigo, si empezamos con... Os voy avisando si queréis un poco antes, ¿vale? Por favor. Pero todos modos hay momentos de recuperar. Pues nada, cuéntanos, Paco. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, encantado de estar aquí con la Plataforma por lo Público y contra los recortes de Cantabria y con los compañeros del Parlamento. La verdad es que la primera pregunta que... Bueno, dos minutos, espera, todavía no empiezas a contar, ¿vale? Estaba en el título de agradecimientos y de pregunta a la parte organizadora de a ver a quién se le ha ocurrido la brillante idea de que nosotros somos los especialistas en el TTIP, ¿vale? Porque yo creo que lo más interesante de todo esto va a ser que al final, bueno, aparte de que alguna compañera se lo ha traído bien trabajado y bien subrayado y habrá consultado bien los medios y la formación esa que tiene desde las altas instancias, pero yo creo que estaría bien luego tener también aquí el debate, más el debate ciudadano y el debate próximo a lo que realmente puede suponer el TTIP para alguien que vive en Cantabria, Santander, Buenastillero, en Laredo, donde sea, y concretamente en España, ¿no? Porque si entramos después aquí a nosotros a tratarnos como eruditos eurodiputados, que no lo somos, o a mostrar posturas generalistas, pues yo creo que tampoco va a servir de nada en concreto, ¿no? Salvo dar a conocer la problemática del TTIP, pues a los que estáis ahí sentados, que probablemente algunos de los que estáis ahí sentados, pues sepáis más, seguramente, por pocas horas que le hayáis hecha el tema, que a los que estamos aquí. Hablo de manera personal, ¿eh? Probablemente Verónica y Víctor tengan otra opinión. Yo desde luego tuve la aproximación al TTIP a partir de la PNL, que se presentó en el Parlamento de Cantabria, en ese momento todavía no era diputado, pero bueno, ya asistí como escuchante, como ciudadano arriba, y me empecé a enterar de lo que era el TTIP. Después tuve ocasión en febrero de saber de qué iba un poquitín todo esto, con la jornada que organizó aquí Comisiones Obreras, con distintas, bueno, gente, pues entendía la materia, por lo menos que llevaba ya tiempo trabajando en ello y informándose, y fue toda una mañana, y ahí tuvimos ocasión también de mostrar nuestras posturas, tanto nosotros como los otros dos grupos que no están aquí presentes. O sea, que a partir de esta premisa, considero que esto no va a ser una prueba de acceso a eurodiputado y que las manifestaciones... Sí, ya, ¿verdad? Pues nos estoy enraído mucho. Ya voy a la pregunta, ¿vale? No, te la voy a contestar muy rápido, porque evidentemente lo que ha dicho Víctor y seguramente lo que va a decir Verónica va un poco en el mismo sentido. Es decir, si estamos hablando de una negociación, una negociación, alguien dijo ya que no podía ser en streaming, ¿eh? Entonces, si estamos negociando no puede ser con una total transparencia porque seguramente no llegaría a buen puerto, ¿vale? Esta y cualquier otra. A partir de todo eso nada más tengo que decir que después, pero la consecuencia no va a ser la aplicación, no debería ser en cualquier caso la aplicación directa de un tratado directamente a la ciudadanía, sino que tendría que estar refrendado por un referéndum o de alguna forma una participación más amplia a través del Parlamento Nacional. Vale, perfecto. Disculpas por haberme extralimitado y eso me lo puedes ir apuntando a las demás preguntas. No, no, no tengo... Venga, Verónica, que además lo... Bueno, abruma, Verónica. Yo, en primer lugar, agradeceros la invitación y que volváis a organizar jornadas para poder hablar de este tratado que no solamente es oscuro, sino que es totalmente ilegítimo. Yo no comparto para nada, pero para nada, la opinión de que los acuerdos que afectan a cuestiones que se establecen en las distintas constituciones de los países miembros tengan que ser opacas. Y más, incluso para los propios eurodiputados o los diputados nacionales, incluso en las afecciones que nos traigan a las comunidades autónomas, incluso nosotros tendríamos que tener derecho y posibilidad de acceder a esos documentos para poder defender los intereses legítimos de la ciudadanía y de la población a la que representamos. Obviamente, sabemos que es muy sencillo escudarse la confidencialidad y en las posibles consecuencias que pueda llegar a tener que un tratado sea público para escudarse y negociar a puerta cerrada. Por lo tanto, nosotros no compartimos para nada el hecho de que la confidencialidad sea excusa para el oscurantismo. Y además, lo hemos visto hace poco a partir de la filtración de Greenpeace Holanda y hay un hecho muy claro, y es que en la Comisión Europea hubo una reunión el día 20 a puertas cerradas de expertos nacionales en comercio y la conclusión de esa reunión fue que la comisaria Cecilia Manström decidió que como medida de precaución, después de esta primera filtración, se suspende la difusión de los anexos restringidos a los informes periódicos sobre los resultados de las rondas de negociación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que los pocos avances conseguidos en materia de transparencia, que no eran muchos y que simplemente consistían en que los eurodiputados pudieran entrar sin cámara, sin bolígrafo y sin estas cosas a las salas, y también dentro de los propios estados, en los ministerios de Economía también había salas de lectura, pues este pequeño avance que se había conseguido en materia de transparencia vuelve a quedar restringido. Volvemos a no saber nada. Vamos acabando, te sobra incluso. Yo casi. O para más concreción. Sí. Nada, por ejemplo, hay una parte que al ser, es un tratado internacional, es entre varios países, varios conjuntos de países, pone mucho en juego lo que está pasando, las relaciones al final entre los poderes, entre ejecutivo, legislativo y demás, porque puede pasar, que el hecho de que un país lo apruebe, no implica que esa decisión la corrompere su propio parlamento, podría pasar, es decir, la fórmula de las adhesiones es una cosa que está ahí en el debate, ¿cómo se puede cada país adherirse a eso si pasa por el parlamento? Y más aún, si es una cosa tan importante, si no debería ser algo que afectara por incluso un referéndum, ¿cuál será el mecanismo que se emplee en España, por ir a lo más cercano, para adherirse a estos tratados? Si por eso si va a ser una decisión del gobierno, si va a ser una decisión del parlamento, el gobierno representado por el parlamento, o si incluso podría ser un referéndum, como en otras ocasiones en España ha habido referéndum. Víctor. Sí, es una cuestión realmente controvertida, y lo es principalmente porque todavía parece que no se ha decidido cuál va a ser la forma en la que los estados miembros adhieran o no al tratado. Si me preguntáis mi opinión, creo que debería hacerse con una consulta en términos similares a los que se hizo la Constitución Europea, actuar en consecuencia, lo que diga la voluntad del pueblo soberano, que para eso está. Otra opción sería que las representantes de los diferentes gobiernos de los estados miembros, es decir, el Consejo de Europa, o el Consejo Europeo, mejor dicho, formando por los 28 presidentes nacionales o el Parlamento Europeo, tomarán la decisión por nosotros. No es la opción que yo valoraría como recomendable, pero no podemos decir que fuera menos legítima o democrática, puesto que a esos integrantes les hemos elegido nosotros. Sin embargo, la que más peso parece que está ganando, y parece que será al final la que se vaya a tomar, es que lo aprueben los 28 parlamentos de los estados miembros. Y si uno solo lo rechaza, se caen todos. Como todo, como les decía, creo que esta decisión no está tomada, pero el simple motivo de que ninguno de estos datos comerciales parezca estar cerca de firmarse, y los borradores de los proyectos siguen subiendo modificaciones, habrá que seguir esperando por qué modelo optan. Perfecto. Muy bien. Paco. Bueno, pues evidentemente, si ya en la primera fase, que es la que se está desarrollando ahora mismo, cuál es la negociación, estamos viendo que este oscurantismo, esta no transparencia, y estas dificultades ya implementadas desde el mes de mayo, no son para nada favorables a que la ciudadanía conozca de qué van estas negociaciones, y cuáles son los puntos que más directamente nos pueden afectar, como comprenderéis, para cualquier votación, lo primero hay que estar informado. Si de momento estamos en una fase de no información, y yo sí que considero, por supuesto, al igual que me imagino que los compañeros, por lo menos ya nos hemos manifestado en otras ocasiones, hay que tener, si no es un referéndum, por lo menos es una participación ciudadana importante desde los parlamentos. Yo considero que incluso no sería válida la opinión de que diera el voto por España solamente una persona, aunque fuera el presidente de la nación, sino que debería ir al parlamento de la nación, donde ahí por lo menos están representados ya, vamos a decir, de alguna manera, todos y cada uno de los españoles. Luego, que pase por el parlamento de España, y eso sí, que se haga, que tengan oportunidad los grupos políticos de hacer, pues bueno, pues unas mini, eh, mini, 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 campaña electoral, o por lo menos expresar cada uno, en base a la información que evidentemente tiene que llegar después de estas negociaciones, cuál va a ser la postura, nada más votado, pero de manera informada. Muy bien. Pues nada, Verónica. Bueno, decir que desde, desde Europa, y desde toda la sociedad civil europea, incluso desde las instituciones, hay dos vías que se plantean para la aprobación del tratado. En primer lugar, está la más conservadora y restrictiva, que consiste en que sea una mayoría cualificada en el Consejo, y por mayoría simple en el Parlamento Europeo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que se entiende que este tratado es simplemente comercial y como las atribuciones a comercio las puede tener la institución a nivel europeo, serían ellos los que tienen la capacidad. ¿Cuál es el reto y el hito que tenemos que conseguir? Pues que este tratado sea considerado un tratado mixto. Un tratado mixto que no solamente afecta al comercio, sino que afecta a otros tipos de materias. Hay una cuestión importante al respecto, y es el hecho de que el mecanismo para la consolidación del TIP y para generar este tratado, no es una cuestión de ahora, sino que se viene haciendo un ejercicio de orfebrería jurídica a través de la aprobación del 2009 del Tratado de Lisboa, ratificado por España en 2007. En el marco de conseguir, que es tratado, perdona, soy muy rápido, es para entrar dentro de los dos minutos. En el marco de conseguir el objetivo de que se considere mixto, en el caso de España se abrirían varias posibilidades. Por un lado, tendríamos la posibilidad de atender al artículo 93 de la Constitución, que habla de que cuando las materias están ligadas a funciones de soberanía, deberá aprobarse mediante ley orgánica o con mayoría absoluta. Y por otro lado, existe la vía del artículo 95 de la Constitución, que hace referencia a la necesidad de modificar incluso la Constitución española para que quepa dentro del tratado. En este sentido, nosotros creemos que, obviamente, este tratado, y luego lo hablaremos cuando entremos en cuestiones de derechos ecológicos, de derechos laborales y demás, nosotros entendemos que la afección es tan grande para los derechos recogidos en la Constitución española que en todo caso debería atenderse a este artículo 95 y además llevarse a través de un referéndum vinculante, que también está establecido, no la vinculación, pero sí la posibilidad de un referéndum en el artículo 92 de la Constitución. Perfecto. Bueno, pues con esto cerraríamos el primer bloque, que es el que está centrado sobre todo en los prolegómenos, en los preludios, es decir, cómo se hacen las negociaciones y cómo se adhiere. Pero me interesaba mucho hablar de los efectos prácticos, entonces vamos a ir hablando de cosas más concretas, de los efectos sobre distintos sectores. Os recuerdo que eso, que al término de las intervenciones de ellos, de los distintos bloques, trasladaremos vuestras preguntas también para conocer las opiniones, las respuestas, y vamos, lo podéis seguir trasladando a lo largo del debate, pero al final será cuando lo respondemos, así que nada, os animo a que lo hagáis. En este segundo bloque, pues nos interesan mucho los efectos, sobre algo además muy apegado a lo que es, acá lo que es Cantabria, que son los efectos sobre la ganadería, sobre la agricultura, y luego sobre algo tan pegado al día a día, como es ya directamente la seguridad alimentaria, la alimentación que tenemos. Entonces, bueno, pues por ejemplo, nos preocupa, preocupa un poco, la apertura de las barreras a los productos de Estados Unidos, pues los efectos que puede tener sobre el sector primario, ¿cómo puede afectar al mundo rural, que siempre además le cuesta mucho más competir, pues ya le cuesta mucho competir en términos, por ejemplo, estatales, nacionales, pues bueno, ¿cómo puede afectar directamente, pues eso, al sector agrícola, al sector ganadero, al lácteo de Cantabria, que vamos, que además recordemos todos, que bueno, pues que no está, nunca ha estado en sus mejores momentos, hay que decir, pues como podría haberse afectado en términos de competencia. Entonces, bueno, Víctor. Pues bien, este tratado podría ser una gran amenaza, o también una gran oportunidad, eso el tiempo lo dirá. Es cierto que un tratado de estas características, supondría la supresión de aranceles, a la entrada al mercado de productos traídos de Estados Unidos, eso es callado está dicho. Un país que es un gran productor de carne, de leche o de maíz, por citar algunos productos con los que competiríamos directamente. Pero también es cierto que a la inversión, esa se produciría la misma situación. Los productos de Cantabria podrían entrar sin barreras en un mercado como el de Estados Unidos, que hasta ahora goza de un proteccionismo absoluto a la entrada de según qué productos. Y tenemos ejemplos también de cárnicos, por ejemplo, el jamón serrano, los ibéricos, los embutidos, y demás. Objetivamente, y esto es una obviedad, nos sería muy complicado competir con el producto de Estados Unidos, la producción norteamericana, en cuestión de precios. Básicamente, porque ellos hacen una producción expansiva. Pero no es menos cierto que ellos no pueden ni acercarse a la calidad que nuestro producto tiene, debido a la concentración de nuestras parcelas, y sobre todo al cariño con el que se trata aquí. Es un producto más dedicado al consumo de un mercado pequeño, con lo cual la calidad desbordaría al producto de Estados Unidos. Muy bien. Paco. Pues sí, recuerdo de la jornada que hubo aquí en febrero, donde pensé que iba a sembrar el caos cuando empezaban a hablar las determinadas empresas del sector agroalimentario, realmente si esto suponía alguna oportunidad para las empresas radicadas en Europa, y concretamente las radicadas en España, y aún más a las que se sitúan en Cantabria. Y bueno, no todo el mundo estaba de acuerdo en que todo eran amenazas. Sí que es verdad, como ha expresado ya el compañero, que va a haber oportunidades. Va a haber oportunidades. Lo que pasa es que en estos momentos no se sabe cuantificar, porque todos serían estimaciones, respecto a cómo quedaría la balanza. Si la balanza al final iba a quedar como está actualmente, o realmente se iba a desviar en favor de alguno de los polos, Estados Unidos o Europa. Me imagino que al final va a ser por sectores, y estaban hablando aquí, pues ya os digo, en aquellas ocasiones, de que por ejemplo podría ser una buena oportunidad para la penetración de los quesos españoles en el mercado americano. Al final, yo creo que aquí nos están invadiendo día a día las grandes multinacionales, sean europeas o sean las grandes marcas de fabricación nacional, para competir con nuestro producto regional. Y al final, pues qué os voy a decir, al final, pues cuando uno va a un supermercado, cuando uno va a una tienda a comprar, optas por calidad, optas por calidad o por precio, y en el mejor de los casos, optarás por un precio competitivo, calidad-precio. Eso es lo que nos va a decir día a día, pero a día de hoy yo creo que no se puede avanzar casi nada. Muy bien. Verónica. Vuelvo a discrepar de mis compañeros. Yo no considero que sea una ventana de oportunidad, ni para Cantabria, ni para el Estado, ni siquiera para ninguno de los Estados de la Unión Europea. Sí puede serlo en el marco para algunos países, por ejemplo, porque sí que hay determinados productos, y tú has hecho la referencia al queso, que se están protegiendo, pero se está sacrificando, por ejemplo, la cuestión de la leche, en pos de llegar a un acuerdo que permita a la industria del queso a la fuerte, que en ningún caso es la española, sino sobre todo la francesa, el que ellos puedan llevar a Estados Unidos su producto. Además, no nos olvidemos de que vivimos en un marco económico en el que, por desgracia, las personas tenemos que elegir, dada la situación económica, muchas veces anteponer el precio a la calidad. Y en ese marco nosotros perdemos y perdemos, porque por suerte tenemos unas normas que nos protegen tanto de cuestiones químicas, como puedan ser las hormonas, de otro tipo de cuestiones, como puedan ser los fertilizantes, de cuestiones que nos protegen de elementos químicos. Eso en Estados Unidos no existe. ¿Qué supone? Pues que los costes de producción son muy inferiores a los nuestros, por lo que pueden producir mucho más barato. Y además teniendo en cuenta que nuestras empresas son, no sabría decirte el número, pero infinitamente menores a las que tienen ellos, lo que supone que ellos también pueden competir en superioridad. Cuestiones como internacionalización, como venta al exterior y todo este tipo de cuestiones, nosotros estamos en desventaja comparativa y lo seguiremos estando mientras seamos capaces de proteger la calidad y unos estándares mínimos de seguridad alimentaria para nuestros ciudadanos. En ningún caso vamos a ser nosotros y nosotras quienes se beneficien de estos acuerdos. Y no nos olvidemos que esto, esta cuestión, en concreto la desregularización en materia de protección sanitaria, por llamarla de alguna forma, está siendo presionada por Estados Unidos. Estado, país, en el que no existen normas duras, ni siquiera obligatorias, que les obliguen... Vale. Creo que ha quedado... Además es que incluso te has adelantado a la siguiente pregunta. Porque la pregunta específica es eso, es algo que está un poco en la mente de todos, que es que las normas de seguridad alimentaria son diferentes entre los países y se van a armonizar. ¿Qué pasa, no? De manera cuando en Estados Unidos, por ejemplo, pues sí que hay más libertad respecto al tema de los transgénicos o las hormonas para la producción cárnica, cosa que en Europa está prohibido, ¿no? Es decir, no es la misma forma de tratar al ganado, a la alimentación allí, que aquí. Entonces la pregunta que nos surge es eso, ¿no? ¿Qué garantías va a tener el consumidor europeo, no? De que lo que venga de Estados Unidos cumpla con las normas nuestras, que además en este caso es un caso muy claro de disparidad de normas. Aquí los transgénicos no están en Europa autorizados y en Estados Unidos no es así. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Cómo se va a cumplir? ¿O va incluso que va a haber que cambiar las normas europeas en esta materia? Víctor. Bien, lo decía en el bloque anterior y creo que existen demasiados mitos y bulos provocados fundamentalmente por el exceso de celo con el que se está guardando cierta información por parte de la Unión Europea a la hora de llevar adelante este tipo de negociaciones. El tema de los transgénicos, las hormonas de crecimiento en la carne, la utilización de ciertos fármacos allí que son ilegales aquí y un largo etcétera, son algunos de estos puntos conflictivos y, perdónenme la expresión, también con los que más demagogia se está haciendo y con los que más se está mintiendo y confundiendo la ciudadanía. Por parte de nuestro partido y de nuestro grupo a nivel europeo, que también hay que tener en cuenta que no es lo mismo, aunque tienda a confundirse, este es el firme compromiso de que se preserven los estándares de calidad de la Unión Europea. Y a este respecto, la Unión Europea tiene una firme aplomo por no modificar ni una sola de las normas de seguridad alimentaria. Además, como tampoco existe un consenso ni una legislación, como decía Óscar, europea, en torno al uso de transgénicos, serán los Estados, y no el tratado, en última instancia, los que acepten o no la entrada de este tipo de alimentos en sus fronteras nacionales. Vale. ¿Taco? Pues un no rotundo. Un no rotundo a lo que sería rebajar nuestros niveles de seguridad alimentaria. Evidentemente, yo creo que a lo largo de los años se ha ido mejorando importantemente en España y en Europa. Cada uno lo estará aplicando de distintas maneras en sus países. Pero en Europa, pues se ha estado dando, perdón, en España se han estado dando pasos muy importantes en torno a la calidad alimentaria. Asuntos como los que habéis citado de los transgénicos y las hormonas de crecimiento para el ganado de carne o de engorde, pues si aquí no están permitidos, no podríamos permitir de ninguna manera que por la puerta de atrás y a través de un tratado de estas características tuviéramos en nuestros stands y en nuestras casas productos de este tipo. Un no rotundo a rebajar los niveles de seguridad. Ya claro. Y Verónica, bueno, casi que podía seguir cuando nos lo habías dejado. Voy a seguir un poco porque yo no comparto con que esto sea generar determinada inquietud. Es que se sabe positivamente que uno de los caballos de batalla que están llevando las transnacionales, los lobbies que están apretando para la firma de este tratado, refiere en concreto a las regulaciones de Europa en general y de los distintos estados en materia de seguridad alimentaria que incluye cuestiones como los organismos genéticamente modificados, los pesticidas, la carne tratada con hormonas e incluso la hormona de crecimiento que allí se suministra habitualmente. Entre otras cosas, porque también podríamos hablar de los pollos clorados que estaba prohibido en España, bueno, de un montón de cuestiones que en España están prohibidas. Y además no nos olvidemos que en Europa prima el principio de cautela y en Estados Unidos no. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que es la empresa la que tiene que demostrar que su producto no es nocivo para la salud. Esto es algo que en Europa se exige, que sea la propia empresa la que corra con los gastos de demostrar que ese producto no tiene ningún problema. Y para terminar con este bloque me gustaría dar algunos datos que son muy interesantes. Por ejemplo, que hoy en día aproximadamente el 70% de todos los alimentos procesados a la venta en Estados Unidos llevan transgénicos. En Europa apenas los hay y cuando los hay tiene que poner que contiene. Además de esto, los pesticidas en Europa están controlados, en Estados Unidos no hay una regulación fuerte con los pesticidas. Y esto se iguala también en materia de disruptores endocrinos que además está demostrado que puede incidir y puede fomentar el cáncer en las personas. Si hablamos, bueno, volvemos a la cuestión de que el 90% de la carne que viene de Estados Unidos, esa carne que en principio no competiría porque la nuestra es de más calidad pero la suya es más barata, el 90% de esa carne se produce usando hormonas de crecimiento bovino. O sea, el marco no es equiparable y luego ya entraremos también eso en la armonización legislativa y las consecuencias que tendría para Europa armonizar porque sería en todo caso a la baja y podríamos perder estas normas que garantizan la seguridad. Muy bien. Cerrado este bloque, el siguiente bloque está centrado también por un tema que interesa bastante en Cantabria que es el tema de la energía por distintos motivos además porque todos recordamos que en Cantabria ha habido muchísimo movimiento y muchísima preocupación por el tema de la lucha contra el fracking, la fractura hidráulica, pues que hemos habido mucho movimiento, una plataforma específica, ha habido muchas acciones que todos hemos visto, ha habido legislación específica cántabria que estamos pendientes al final de que pasa porque ha habido conflicto de intereses con el gobierno central al respecto, entonces bueno, sí que queda claro que hay una voluntad bastante unánime en Cantabria contra el fracking, contra la fractura hidráulica, la duda es eso, pues en Estados Unidos sí que hemos visto por toda la información que se ha generado al hilo de debates sobre el fracking que ahí sí que hay más liberalización respecto al fracking que sí que se usa, cómo colisionan también esos intereses, ¿no? Gandavria está contra el fracking por una declaración del propio parlamento, el gobierno nacional podría en un momento dado hasta prohibirlo si sucediera o se apretiene también de un lado constitucional, cómo chocaría eso con las empresas estadounidenses que vinieran aquí y que tuvieran esos intereses que quisieran hacer, lo que pasaría. Bien, tenemos que recordar que el TTIP es un tratado comercial y por tanto rige unas normas de intercambio, punto. En ningún momento puede ni debe entrar a valorar las leyes de protección medioambiental de los Estados miembros que si se vieran alteradas serían por decisión propia y no por imposición ni de Estados Unidos ni de la Unión Europea y mucho menos por un tratado comercial. Con esto quiero decir que el TTIP no tiene ningún tipo de facultad legal para obligarnos a producir combustibles por el método de fractura hidráulica o fracking. Nosotros, tanto a nivel nacional como autonómico, podríamos valorar entrar a competir o no en ese mercado y creo que la respuesta a menos a nivel autonómico ya está más que dada. Un no rotundo. A nivel nacional, al menos de momento, sí que tenemos un gobierno proclive a la explotación de ese tipo de extracción por obra y gracia del ya exministro Soria. Aún así, existen fórmulas más que suficientes para que las comunidades autónomas puedan impedir ese tipo de extracción de gas y hasta el momento se está consiguiendo. Muy bien, Paco. Bueno, pues como bien decías, aquí en Cantabria ya hemos dicho fracking no. Lo ha dicho el Parlamento, lo ha dicho la gente en la calle y somos una de las comunidades que al gobierno de España le hemos dicho que aquí no es el lugar adecuado para hacer fracking. Yo no sé si en algún otro territorio de España sería adecuado, pero si ya nos hemos manifestado así cuando nos han querido traer el fracking o imponérnoslo de alguna manera o presentárnoslo desde Madrid, desde el gobierno central, ahora mismo, pues de igual manera que estamos hablando de la protección a las personas en temas de seguridad alimentaria en el punto anterior, pues la protección medioambiental que en este caso también afecta directamente a las personas tiene que estar encima de la mesa en primer lugar. Fracking no con TTIP o sin TTIP, no podemos decir otra cosa. Muy bien. Verónica. Bueno, aquí hemos dicho fracking no, pero también hemos concedido los permisos que ahora mismo está utilizando Gas Natural para reclamar seguir avanzando en esas prospecciones. Entonces, volvemos a decir fracking no, pero vamos a decirlo de verdad. Pero independientemente de eso, ¿qué implica el TTIP? Bueno, el TTIP implica también que asimila en nivel a las transnacionales con los estados. ¿Qué supone esto? Bueno, pues que es una cesión de soberanía, es una cesión de soberanía desde el momento en el que una transnacional te puede llevar a un tribunal, hablaremos más adelante también de estos tribunales, y te puede pedir una contraprestación porque tú, a través de la legislación, defiendas los intereses de la ciudadanía. En este marco, una empresa que quisiera hacer prospecciones a través de fracking, de gases quisto, dentro de nuestra comunidad autónoma, lo que podría hacer es llevarnos a uno de esos tribunales y obligarnos a pagar por regular, obligarnos a pagar dinero que no tenemos, dinero que no tenemos, porque estos tribunales no son precisamente baratos, son procesos, además, muy largos, y además, ya hemos visto cómo resulta en otros países. tenemos el caso de Beolia en Egipto por la subida del salario mínimo, tenemos el caso de Philip Morris, creo que era contra Nicaragua, por regular contra el tabaquismo, estamos viendo ejemplos en los que llevar determinada legislación para proteger a la ciudadanía supone que, primero, vayas a juicio, que puedas asumir entrar en ese juicio y, además, lo que puedas perder por tener que indemnizar a una transnacional por las posibles pérdidas por no poder ejercer su trabajo. Entonces, en este caso, perderíamos la capacidad para poder decidir qué es lo que tenemos que defender y que tenemos que defender no se nos olviden que son a las personas, a la ciudadanía, nuestros propios intereses. En ese caso, nosotros decimos que no, también al TTIP, no solamente por el hecho de que haya o no haya fracking, de que una empresa pueda venir o no venir, lo decimos porque no queremos asumir que un sistema democrático en el que las instituciones estamos para defender los intereses de la ciudadanía, tengamos en un momento concreto que elegir entre legislar o no legislar siempre estando en la balanza el tener que pagar indemnizaciones millonarias por tener que hacerlo. En ese marco, mejor cerramos las instituciones, los políticos nos vamos a casa porque íbamos a servir para poco. Vale, respecto al fracking también, esta es curiosa esta pregunta que han preparado porque una cosa que pensamos que está en Cántabra como una empresa que es Viesgo que todos la conocemos pues resulta que pues cosas de cómo funcionan ahora mismo ya las empresas la organización y demás lo cierto es que detrás de ese nombre que se recuperó el nombre de Viesgo histórico después de haber sido Poseon que era una multinacional alemana la que se había hecho con los activos de esta empresa tan tradicional en nuestra comunidad autónoma lo cierto es que a pesar de que se recuperó el nombre tradicional la verdad es que es una empresa muy diversificada porque al final fue que los activos de EON España fueron adquiridos sobre todo los activos de generación de transporte y distribución y comercialización de electricidad fueron adquiridos por dos fondos M E I F 4 y W H I es gracioso porque es guay como si fuera preguntándonos por qué no porque esto bueno entonces eso es lo que es Viesgo y esos fondos pues son uno de ellos es un fondo global de inversión servicios financieros con una cartera tan diversificada que es propietaria de parte del metro de Málaga el metro de Málaga pues tiene propietarios porque por lo visto no es público y luego mientras que la otra es una gestora de activos financieros en el que entre ellos tiene un fondo de inversión en Cuba y Tequía con sede en Londres y que está precisamente especializado en infraestructuras gasistas es decir dentro de ellos tiene las posibles formas de obtención de gas una idea es el fracking es un poco para ver cómo una empresa que ya está aquí tiene relación a través de sus componentes de quienes la han tenido gestionando con el mundo del fracking con lo que puede pasar como eso pues puede ser también una vía de entrada a través del tratado de libre comercio vamos la preguntamos un poco a modo también descriptivo de cómo está funcionando esto todavía no empezó ya llevo 5 segundos en esta cuestión voy a ser sincero y creo que hasta ahora por el resto de compañeros políticos que me conocen en mi sentiría no está en duda no tengo ni idea voy a mostrar mi totalmente mi total desconocimiento al respecto de este tema sin embargo tengamos claro que Viesgo sigue siendo una empresa privada y podría perfectamente abastecerse si lo considera de gas esquisto importado de Estados Unidos sin ningún problema además a nosotros ni comunidad autónoma ni como país tendría por qué afectarnos al igual que no nos afecta de dónde se saca el gas la electricidad o el propio petróleo que consumimos será cuestión de la propia empresa valorar si los costes tanto económicos como sociales le compensan porque creo que por aquí debe ser por donde quería ir orientada esta pregunta y creo no sé pero buscar la empresa comercializar un producto que es brutalmente agresivo o no con el medio ambiente de todas formas hasta el momento como le digo mi respuesta es que lo desconocco pero que de ninguna manera afectará a si esa técnica de explotación se utiliza en nuestro suelo o no vale Paco estoy en la misma situación que el interviniente anterior yo no sé si Viesgo tiene o no tiene intención de hacer esto a través de de su grupo inversor o de otras empresas asociadas pero no veamos el riesgo solamente en Viesgo probablemente de esta se ha sabido habrá otras empresas por ahí del orden internacional o multinacional que mañana pueden venir y desembarcar aquí esta está aquí le ponemos nombre y no sabemos lo que está haciendo pero el riesgo de que venga cualquier otra si tenemos el TTIP va a estar ahí y desde luego si reducimos aranceles y favorecemos la penetración de otras empresas y la instalación de aquí con esas técnicas yo creo que la primera premisa es la correcta fracking no sea de Viesgo sea de quien sea y Verónica Cierras bueno no sé si darle las gracias o decirle otra cosa a la persona que ha formulado esta pregunta porque realmente es complicado saberla o sea yo reconozco que lo poco que he conseguido saber al respecto bueno es que McQuire es un al 60% accionista es el 60% de Viesgo cuando cuando hubo la fusión es de McQuire y esta empresa tiene grandes intereses en el mercado del gas esquisto en los Estados Unidos siendo el tercer mayor comercializador de gas en ese país con 9,3 millones de metros cúbicos de gas al día entre ellos gas proveniente de fracking más allá de eso sobre esta cuestión en concreto no lo sé pero sí que quiero aprovechar porque a mí sí me importa de dónde viene el gas que nosotros consumimos y me importa porque más allá de que nuestro deber principal sea regular dentro de nuestro país y hacer que nuestro país cumpla todos los estándares internacionales obviamente tenemos estamos en la obligación de defender también que vivimos en un mundo no solamente un país y nuestro país no está desconectado de la realidad internacional entonces en el momento en el que hablamos de comercio justo de producción ecológica hablamos de derechos laborales hablamos de que no puedas que no podamos consumir productos o que se limite el consumo de productos fabricados por niños pues esto viene a ser lo mismo al final si vamos a consumir gas proveniente de fracking no estamos agrediendo a nuestra tierra pero estamos permitiendo que se agreda otra tierra y eso también nos afecta a nosotros entonces en este sentido decir que nosotros no estamos a favor obviamente del fracking aquí pero es que tampoco estamos a favor de que se desarrolle fracking en ninguna parte del mundo ni ninguna otra actividad que sea lesiva ni medioambientalmente ni para los derechos laborales de las personas ni para los derechos humanos de ninguna persona del mundo perfecto bueno pues si la pregunta era compleja pero si que era interesante hacerla sobre todo por ver como de complicado se ha vuelto el mundo de la empresa el mundo de la energía el sector energético es un poco para ver como una empresa que es energética en el fondo son fondos financieros prácticamente hemos hecho un bloque hemos hecho hasta aquí los bloques digamos con una temática más ligada al territorio más ligada a Cantabria más ligada pues eso a sectores muy nuestros la ganadería agricultura el medioambiental luego otra preocupación que hemos tenido muy fuerte en Cantabria que es el tema del fracking de la fractura hidráulica los bloques que vienen ahora son unos bloques muy generales muy genéricos que afectan en el fondo afectan a todos porque son relacionados directamente con el impacto en los servicios públicos y con impacto en los derechos laborales sobre cosas que nos afectan a todos porque al final todos somos usuarios de servicios públicos o todos somos bueno pues todos somos trabajadores o nos vemos afectados por las relaciones laborales de alguna forma entonces también os recuerdo eso que después de estos dos bloques podrán hacer los que son dos preguntas por bloque se podrán hacer preguntas desde el público y también estaremos abiertos a las opiniones al respecto entonces empezamos por ejemplo en cuanto a servicios públicos además un tema muy ligado con los organizadores del acto con la plataforma está el tema de la protección de salud de la protección de la salud con todas las diferencias que ya sabemos que hay entre Estados Unidos y Europa en cuanto a la concepción de la salud entonces por ejemplo una cosa de los que incluso han alertado ya bastantes expertos el tema de los productos farmacéuticos la salida al mercado de un producto farmacéutico en Europa es más estricta que en Estados Unidos por ahí hay más controles en Europa que en Estados Unidos que es un mercado que está más liberalizado y que son empresas además más potentes por ejemplo hay que hacer pruebas previas para demostrar la acción beneficiosa del producto entonces el tema es ¿se garantizará en la Unión Europea al menos como hasta ahora esa seguridad de los fármacos? si aquí hay más controles y allí hay menos y vamos a poder tener fármacos producidos en Estados Unidos bueno pues con esa desregulación con esa armonización de normas ¿por dónde va? ¿va hacia inclinar la balanza hacia la desregulación o hacia digamos el mayor control? Víctor La respuesta a si se van a garantizar los estándares es sí desde el Partido Socialista y desde el Grupo de los Sociedades Europeos es trabajando en esta línea y se están consiguiendo avances al igual que con lo que incumbe a la seguridad alimentaria ni nuestro partido ni nuestro grupo van a asumir un tratado que suponga cualquier tipo de retroceso en los estándares de calidad con los que hoy en día goza la Unión Europea y sobre todo sobre este asunto hay un consenso bastante amplio con total seguridad seguirá habiendo productos farmacéuticos que podrán adquirirse en Estados Unidos y seguirán estando prohibidos en la Unión Europea no os quepa duda ahora bien seamos conscientes de que existe un ente llamado Internet que es ajeno al TTIP y que de facto ya está permitiendo la compraventa de este tipo de artículos de una forma más o menos libre de circulación por nuestro territorio comunitario pero lo que está claro es que no se comercializarán este tipo de productos en los sistemas reconocidos para ello jamás encontraremos en una farmacia un producto que no haya pasado todos los estornales de calidad dentro de la Unión Europea Muy bien Paco Ortiz Yo sinceramente no sé cómo va a quedar este asunto de la desregularización o no de los productos farmacéuticos pero va todo es que son preguntas parece trampa ¿Quién va a decir aquí que nosotros desde alguien de esta mesa o alguien de ahí o cualquiera yo creo que cualquiera que preguntes en la calle va a estar a favor de que los medicamentos que compremos ahora mismo con la entrada de un TTIP o de la venta de productos que provengan de Estados Unidos vamos nos gustaría o permitiéramos de alguna manera que gozasen de una menor seguridad para administrarse a las personas que lo que tenemos actualmente de ninguna de las maneras lo que pasa que hemos empezado diciendo que todo esto son negociaciones ocultas que no sabemos todavía en qué se ha concretado evidentemente esto será lo que hay que venir a explicar venir a explicar a la ciudadanía antes de que imitamos nuestros votos y antes de que permitamos que aquí se den estos riesgos en absoluto deberíamos de bajar la barrera en ese por muy baratos que nos lo pusieran e incluso yo fijaros aquí lo que diría estoy prefiero el copago con un medicamento seguro que el no copago con un medicamento que venga de cualquier lado ¿eh? Verónica Volvemos al mismo marco en el que hemos estado volvemos al mismo marco en el que hemos estado hablando o sea volvemos a una situación en que una gran farmacéutica con un poder transnacional pueda denunciar a un estado por tener una regulación en contra de alguno de los procesos químicos que lleve un medicamento y volvemos otra vez a hablar del principio de cautela o sea volvemos a hablar de que nosotros pedimos a las farmacéuticas que demuestren a través de estudios que esos medicamentos no son dañinos en este marco yo es que yo no soy tan positiva como las personas que creen que esto es oscuro porque se está haciendo bien a mí permitidme la duda pero cuando es oscuro es porque los intereses que se están defendiendo no son los nuestros entonces yo no me puedo poner en la situación de que esto se esté haciendo pensando en que vamos a seguir los estándares de calidad y los procesos de seguridad de la producción porque entonces no tendría sentido a Estados Unidos en ningún caso le va a interesar generar un convenio con nosotros un contrato un tratado con nosotros en el que se le obliga a cumplir unos estándares de calidad más altos de lo que está llevando ahora porque haría que sus productos fuesen mucho menos competitivos de lo que son en la actualidad entonces me encanta vuestra buena fe pero lo siento yo no me compro el discurso muy bien derivado de esto aunque es también si no tenéis más que aportar podéis responder de alguna forma lo que queráis también está hemos hablado un poco de la entrada de los fármacos en nuestro país en la Unión Europea también pero luego ya está otra cosa que es el acceso ¿cómo se puede garantizar es diferente el acceso la cultura de acceso al medicamento a los fármacos es diferente en Estados Unidos que en la Unión Europea en España ¿cómo se va a garantizar el acceso a los fármacos necesarios para el tratamiento de enfermedades en países pobres o en personas que directamente son más desfavorecidas y no tienen esa cultura ni esa situación de acceso liado a la institución económica esta pregunta está omitiendo un dato fundamental y es que no existe un sistema sanitario común en toda la Unión Europea entre los países miembros existen diferencias más o menos notables entre sus propios sistemas sanitarios y por ejemplo sí que hay sistemas que son bastante parecidos a los de Estados Unidos al menos en parte al igual que no son notables que son notables las diferencias del sistema sanitario estadounidense donde prima el tanto tienes tanto vales con el sistema por ejemplo español que asintámoslo es una una envidia en gran parte del mundo también existen diferencias notables entre el sistema español y el británico o el francés y esto no es por la incidencia del TTIP sino porque las políticas sanitarias siguen estando en competencia exclusiva de los Estados miembros como tantas otras por tanto a la pregunta que se nos plantea la respuesta no la va a dar la firma o no de un tratado comercial como es este sino la sensibilidad del gobierno o del Estado miembro del que estemos hablando es que lo primero que diríamos es que la garantía de la atención sanitaria en España me imagino que tiene que estar regulada y amparada por los criterios de los médicos es decir determinados medicamentos tendrán que ser administrados a los pacientes en atención a que un médico se lo ha prescrito salvo que estáis comentando que bueno el internet es muy potente el e-commerce pues bueno a través de internet puedes pedir que te degan a tu casa cualquier prenda o cualquier medicamento de cualquier parte del mundo y calculo que nadie te lo va a requisar ni te lo va a supervisar ¿verdad? pero si estamos hablando de que el servicio de salud ya no el cántabro sino el español tendrá que tener un médico de por medio antes de administrarnos estos pues también estarán las autoridades que son responsables de saber lo que se nos administra también en el momento actual sabemos que han venido medicamentos que han causado daños y perjuicios importantes y bueno pues no estamos libres pero desde luego bajar los niveles de ninguna manera yo para mí siempre los farmacéuticos las autoridades en temas de farmacia y de medicina tienen que estar velando por esto en atención a lo que nos van a suministrar muy bien aquí hay una cuestión clave independientemente del sistema sanitario que tenga cada uno de los países miembros está claro que cuanto más barato sea el medicamento más fácil es que el Estado pueda proporcionarlo sin copagos y de forma gratuita a la ciudadanía entonces en este marco en el que el TTIP o una de las cosas que hace es potenciar las patentes limitando así el acceso a los medicamentos genéricos obviamente nos lleva un modelo que saca el acceso a los medicamentos de la sanidad pública y esto en un contexto además en el que el acceso a la medicación a las distintas medicaciones ya no es asumible por gran parte de la población no solamente española sino europea por el alto coste y las rentas bajas entonces todo este tipo de tratados que al final lo que están haciendo es pues bueno potenciar las patentes están haciendo también los derechos de propiedad todas estas cuestiones lo que hacen al final es que no se pueda trabajar en medicinas genéricas y eso ¿a quién revierte? obviamente revierte sobre nuestro sistema sanitario está igual si el nuestro contempla que la medicación está subvencionada o no o que te la tengas que pagar tú si tú no puedes vender dentro de tu país o no se pueden generar medicamentos baratos no tiene nada que ver con el modelo o sea significa que hay muchas personas que en ningún caso van a poder acceder a ello y en el caso en el que los medicamentos son subvencionados que el Estado no va a tener capacidad económica para sufragar un mayor número de medicamentos a la ciudadanía entonces tendremos que abordar copagos mucho más importantes ese es el marco da igual cuál sea el modelo de cada uno de los Estados la cuestión es que el precio del medicamento sube porque se dificulta el acceso a la medicación genérica y también no solamente a las medicaciones genéricas sino a otro tipo de tratamientos alternativos muy bien vale pues de este bloque ligado a los servicios públicos en especial a la sanidad a algo tan básico como los productos farmacéuticos para nuestras enfermedades nos quedaría hablar de un tema bastante interesante que es el tema de los derechos laborales y los tribunales de arbitraje la entrada en vigor del tratado abre la puerta pues eso ya sabéis que se habla mucho del tema del peso que tienen las empresas de Estados Unidos o Canadá en tema legislativo y por supuesto entonces claro se entra en tema ya de legislación laboral en frente a la que podamos tener aquí entonces por ejemplo la primera pregunta es ¿en qué condiciones quedan los derechos laborales? el tema de salud laboral con la entrada de una empresa americana que tiene capacidad de hacer objeciones a nuestras legislaciones propias ¿no? cómo se verían afectados los derechos como el derecho de huelga la sindicación los permisos por motivos de salud bajas, vacaciones ese tipo de cosas que estamos muy acostumbrados a ellas ¿qué pasaría si una empresa llega y está en una empresa americana y si digamos pero que esté trabajando aquí si eso cambiaría de alguna forma? Bien por desgracia me imagino que ya conozcan la famosa directiva Volkstein que está en vigor desde 2006 esta directiva comunitaria ya tuvo que ser enmendada precisamente por los conflictos que suponía la aplicación del principio del país de origen que es exactamente lo que se plantea en esta pregunta en la práctica suponía que para favorecer el movimiento de las empresas por suelo europeo se mantuvieran las condiciones laborales del país del origen de la empresa para que así no tuviera que aprenderse la legislación del resto de 27 países miembros esta situación estaba muy bien si una empresa alemana o francesa decidía instalarse en suelo polaco por ejemplo ya que fue uno de los casos redundantes ya que las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas serían muy superiores a las de la media del país receptor sin embargo la situación valía para el viaje inverso y si una empresa polaca se instalaba en Francia o Alemania las condiciones laborales a las que sus trabajadores se habrían sometido serían inasumibles esta era la toelía expresada por Philippe de Villiers con el caso paradigmático del fontanero polaco que quizá le suene y acabó materializándose en Suecia con una empresa de Letonia aprendido y corregido este error la Unión Europea no va a tirar por tierra la legislación su propia legislación para recaer en un problema en el que ya cayó hace 10 años y que generó fuertes tensiones entre los propios estados miembros generándose reticencias entre unos y otros por tanto podríamos afirmar con contundencia que la situación laboral de las empresas norteamericanas que se sigan asentando en nuestro territorio que ya las hay seguirán siendo exactamente como ahora las del país receptor vale Paco totalmente de acuerdo con Víctor creo que nadie quiere dar un paso atrás en materia de protección a los trabajadores en materia de protección laboral y el que venga aquí a instalarse una empresa de Estados Unidos o de otro lugar de la Unión Europea pues no debería ser una coartada para que aquí se redujeran los niveles de protección y de los derechos de los trabajadores en absoluto sería inadmisible eso hemos tenido aquí más o menos un ejemplo cuando han querido instalar la ciudad de Las Vegas pero en Madrid venía un señor con mucho dinero supuestamente a crear muchos puestos de trabajo mucha riqueza pero con unas exigencias que en absoluto eran admisibles por la legislación española hubo tentativa hubo alguien que dijo que era una oportunidad otros que decían que no había que doblar para nada la regulación para permitir que vinieran y bueno pues al final pasó lo que pasó pues que se hicieron valer los derechos que están reconocidos constitucionalmente así deberá seguir siendo muy bien y si la Verónica bueno en relación a las consecuencias sobre el trabajo que también influye obviamente a las condiciones laborales de los trabajadores hay un estudio muy importante muy interesante de Hieromín Calpaldo que es un economista de la Universidad de Tuf y además es investigador en la OIT este estudio es especialmente importante porque es el primer estudio que incluyó variables que otros estudios obviaban como pueden ser las cuestiones de desigualdad de empleo salarios ajustes macroeconómicos en todo este ámbito de repercusiones en el ámbito económico laboral de este tratado según el estudio de Capaldo que contradice los propios estudios surgidos de quienes están negociando opacamente el TTIP supondría pérdidas de ingresos en los trabajadores de entre 5.500 y 3.400 euros anuales esto además implicaría pérdidas en las exportaciones y en el PIB además él habla de que se darían procesos de relocalización de las empresas con la pérdida de 600.000 puestos de trabajo en toda Europa una parte de esa nos vendría a nosotros no solo al Estado sino a Cantabria con las cifras que tenemos ¿qué supondría además todo esto? bueno pues menos ingresos públicos por lo tanto mucho más déficit público y mucho menos dinero para poder abordar políticas sociales que nos sitúen en unas mejores condiciones frente al gran capitalismo voraz por llamarle de alguna forma siendo un poco fina ¿no? ¿se me ha pasado? no, no, no todavía me queda claro en este contexto yo no me voy a creer nada que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista me hablen en relación a los derechos laborales cuando ellos están empezando a llenar el camino a través de reformas laborales en nuestro país en el momento en el que eso se empiece a revertir empezaré a entender que a ellos les preocupa las condiciones laborales de los trabajadores vale una pregunta relacionada con esto es una cuestión que incluye el tratado que es lo de tribunales de arbitraje ¿no? es una práctica que es muy habitual en el mundo de las empresas en las relaciones entre las empresas cuando se firman contratos pues muchas veces sucede ¿no? que se decide si hay una discrepancia ante las partes dice nos remitimos a tribunales de arbitraje que suele ser yo digo por casos muy concretos que conozco por la práctica empresarial pues las cámaras de comercio locales ¿no? entonces son dos empresas cuando firman un contrato dicen ante cualquier discrepancia o al juzgado o a la cámara de comercio como mediador ¿qué pasa con el tratado? que eleva esto a un nivel más superior a un nivel además que es entre relaciones ya directamente entre fuerzas económicas más muy fuertes y además dándole el mismo peso a empresas a instituciones y gobiernos ¿no? entonces hay que dar las dudas ¿no? sobre esos tribunales de arbitraje a los que se someten los acuerdos pues bueno si están dotados por encima de un poder regulador de los gobiernos de los países ¿no? si de repente un agente externo va a decidir sobre estas cosas y sobre todo la composición de esos tribunales el peso que tengan unos y otros ¿no? por ejemplo la duda ¿no? si es cierto que las empresas de Estados Unidos o Canadá pudieran tener prioridad o beneficios frente a los propuestos en los tribunales de arbitraje porque podría ser así un poco también ¿no? el pequeño debate sobre quién decide quién decide la composición de esos tribunales Víctor bien afirmar categóricamente que ninguna institución europea permitirá restringir las competencias judiciales nacionales por lo tanto ninguna empresa tendrá preferencia sobre otra ni sobre los intereses nacionales de ningún país por cierto la cuestión de los tribunales de arbitraje si es el nombre que se les quiere dar no son novedosos precisamente es más existen y funcionan desde los años 50 del siglo pasado de hecho España tiene firmados más de 70 tratados que se incluyen ahora bien estos tribunales ni son ni van a ser creados en función de los intereses de uno de los dos litigantes no se van a componer como se pretende hacer ver por lobbies los socialistas a este respecto consideramos que hará falta crear un sistema sujeto a principios de supervisión democráticos integrados por jueces profesionales independientes y donde se respete la jurisdicción de los tribunales de la Unión Europea y los estados miembros donde los intereses privados nunca nunca prevalezcan sobre el interés público y las políticas públicas de hecho todo apunta a que esta será la opción por la que más se apueste y será la que velará por mantener los derechos de las partes implicadas muy bien Taco para mí que este sería uno de los puntos más conflictivos de este tratado del CTTIP el ceder parte de la soberanía por lo menos en la parte judicial a un tribunal de arbitraje que para nada quedaría controlado por lo que serían los gobiernos nacionales y al margen vamos a pensar ya en el plano de Europa pues que tampoco podemos admitir que sea un tribunal en principio también opaco porque a ver quién es el que se encarga de elegir a los miembros del tribunal y con qué leyes va a actuar es decir con qué reglas del juego va a trabajar y quiénes van a ser los futbolistas de ese partido pero para nada yo creo que esto sería admisible esto sí que será cuestión de que los lobbies y las grandes empresas multinacionales estarán intentando ellos mismos montar sus tribunales lógicamente para que siempre ellos sean los beneficiarios de cualquier litigio en este asunto pero yo no entiendo vamos de ninguna manera un litigio internacional antes aludía de que iban a ser caros y las consecuencias aún tendrían que ser mucho más caras cuando una gran multinacional puede permitirse pues bueno emprender un pleito contra un Estado vale y Benónica Ceras bueno en primer lugar decir que el derecho al comercio y a la inversión en ningún caso es un derecho recogido en la declaración de derechos humanos por lo tanto no entendemos y no podemos concebir que se equipare a los derechos humanos y por qué digo esto bueno porque en el momento en el que tú asumes que puedes ir a un tribunal a denunciar unos intereses comerciales frente a una legislación que protege unos derechos recogidos en la Carta de Derechos Humanos estás equiparando dos derechos que no pueden estar en el mismo nivel o sea en ningún caso se puede denunciar la defensa de los derechos humanos recogido en la Carta de Derechos Humanos por intereses especulativos por intereses comerciales que no son derechos humanos y si Víctor claro que conocemos que existen tratados a tribunales de este tipo y porque los conocemos no los queremos porque sabemos lo que implican porque en el caso del Estado español pues tampoco sé decirte exactamente qué consecuencias han tenido pero vuelvo a repetir Veolia vuelvo a repetir Philip Morris vuelvo a repetir no me acuerdo la empresa pero en Canadá por cuestiones de prospección de fracking o sea es que hay cientos y cientos de casos en los que las consecuencias son inasumibles y compartirás conmigo que la situación económica y financiera de esta comunidad autónoma en ningún caso nos permitiría poder afrontar tener que ir a un tribunal entonces que va a suponer que no vamos a regular que los parlamentos las instituciones no vamos a poder ejercer la función principal para la que nos ha elegido que es proteger a la ciudadanía entonces esto va totalmente en contra de los derechos humanos de los principios democráticos y de nuestros deberes de representación y defensa de los intereses de la soberanía y del pueblo muy bien pues con esta parte ya mostramos lo que son las preguntas específicas por bloques y ahora quedarían las vuestras las que he sido llegando a hacer a la organización del acto durante el desarrollo si tenéis una pregunta la habéis escrito si no la podéis preguntar yo lo paso un papelito que no se ha sorprendido con micro con micro como queráis si con micro pero no más un minuto son preguntas no son declaraciones son preguntas por eso lo que queremos es hacer el propósito de esta jornada que fueran preguntas a los parlamentarios y que nos contestaste según su posición tenéis el micro ¿tenéis el micro? ¿por ahí? ¿quién tiene el micro de manos? bueno se oye ¿quién tiene una audición? sí o sea ¿cuántas? 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 vaya pregunta a ver tenemos por ahí el fondo levantéis las manos todos yo os apunto ¿vale? buenas soy yo bueno primero muchas gracias por los diputados por hacer este poder de bachas es una pena que no hayan venido representantes del PP y de Ciudadanos pero bueno pues un avance y la dices de Ciudadanos y segundo la pregunta muy cortita a nivel europeo que es donde se está atrapando este atrapando el TTIP y el Z hay dos grupos diferenciados uno es el el Partido Popular Europeo o el Partido Socialista Europeo el Partido Socialista Europeo el Partido Socialista Europeo que digamos aquí en España representaría que a veces que son isleganos que están totalmente a favor de este tratado lo que sería el grupo de la izquierda europea y el grupo de los verdes y después podemos ir a la unidad de eco que estarían en contra sin embargo a nivel regional todos los partidos políticos defienden en el sector de la agricultura por ejemplo en el sector de la academia unas políticas profesionistas en el sector de la agricultura unas cuotas al sector lácteo o por lo menos intentan cubrir el coste de producción y en el sector de pesca por ejemplo con otro sistema para hidroconferral agriculturas y demás y quería preguntar a los partidos que en Europa están en contra del PDIP y que aquí encantado que están a favor de estas políticas proteccionistas por ejemplo de el PSOE como mantienen esta contradicción tan evidente un tratado de libre comercio elimina todos los avanceles toda la protección y todo lo que se quiere aplicar a nivel regional gracias vale aquí supuestamente el tiempo es un minuto así que te piden concisión pero bueno voy a intentar en un minuto contestarte lo primero es que el PSOE no está a favor del TTIP otra cosa es el SD y cuidado no confundamos el SD con el PSOE principalmente porque en el SD en cualquiera de los grupos o las familias del Parlamento Europeo no existe la disciplina de voto hay que entender el Parlamento Europeo no como un Congreso sino como un Senado y cada partido que está representando todas las familias vota según sus intereses nacionales y el PSOE no está a favor del TTIP con esto se mantiene mucho mejor ahora que si eres capaz de comprender esto que vamos es la posición que tiene el PSOE en este respecto es más fácil que entiendas por qué también aquí nos oponemos a la aplicación del TTIP y seguimos manteniendo que se mantenga un mercado interior para los productos de Cantabria pero tampoco el TTIP supondría el fin del proteccionismo a estos productos porque estamos abriendo un mercado para comerciar con Estados Unidos y que Estados Unidos comerte con nosotros pero no estamos en principio perjudicando nuestro mercado interior se estaría permitiendo la entrada de otro producto que eso lo hemos dicho en uno de los bloques pero no necesariamente estaríamos quitando la protección al nuestro vale nosotros no estamos en Europa y la y la el problema es que os ahorraéis no pero no pasa nada pero somos europeos somos europeos como no puede ser de otra manera por nuestra condición de de vivir donde vivimos has dicho que oye estoy un poco perdido las cuotas las actias eso ya desapareció a ver bajándonos un poco bajándonos un poco del pedestal y con el permiso de la mesa vale que no sé si estamos ahora con el TTIP o con que estamos yo me pregunto el discurso tan bonito ese que es el que tú haces y yo hago mío también de proteger el valor del litro de leche justo cubriendo los costes de producción etc 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 que cada uno se mantenga de su trabajo joder eso no se niega a nadie pero coño y después cuando vamos a los supermercados a coger la leche ¿cuál cogemos? ¿la de 0.59 o la de 0.87? mi nombre si quieres que les coge algún pastor pues mira podemos cerrar no no podemos cerrar la puerta porque como estamos aquí pero bueno es que se da la circunstancia que yo también compro la del buen pastor vale Paco espera no déjame coño si después habla Verónica que sabe mucho de TTIP pero de vacas y esto que Víctor que era el que más la ha criticado se ha sometido a las normas perdona perdona Víctor pero que hagan muy bien de tiempo vamos a ver que yo también compro la del buen pastor vale y además le conozco al propietario y además he trabajado en aquel y tengo vinculación vale Paco afectiva pero ¿sabes lo que pasa? que es que está un rato más cara que otras entonces yo no sé por qué debíamos dejar todas en línea las de 0,59 las de menos de 0,60 ninguno como os voy a pasar a alguno por la caja comprando leche de menos de 0,70 vamos a tener problemas vale pues nada ¿eh? vale claro es que también es verdad que la estamos pagando ¿a cuánto hemos pagado? a un y pico y ya no te digo nada si es sin la tosa que se ha pasado el amigo a 1,40 es que me cabre a mí cuando hablo perdona perdona pero simplemente quiero decir que a veces también hay que ser consecuentes y no sé si cada uno ¿eh? la va la leche sí el otro la va la leche Verónica mi respuesta es muy sencilla ¿no? o sea en el contexto del TTIP Estados Unidos produciendo leche Europa con sus normas produciendo leche obviamente como tienes que cuidar más y tienes más regulación tienes unos costes de producción más altos llega el Parlamento de Cantabria llega el Gobierno de España llega la Unión Europea y toma medidas para ayudar a rebajar los costes de producción o para garantizar un precio justo hombre es obvio que en este marco te va a venir una empresa de Estados Unidos y te va a decir quieto estás haciendo que yo no pueda ganar dinero porque estás protegiendo y estás incentivando que tus empresas tiren para arriba y no estás financiando las mías o sea obviamente que nos van a hacer ISDS o ICS que es el nuevo nombre para decir lo mismo que se han inventado vale una pregunta que nos trasladan por escrito es literalmente los tribunales de arbitraje ya vemos cómo están funcionando las multinacionales están demandando a los estados los ejemplos ya los vemos bueno por ejemplo poner el nombre de una empresa no consigo descifrarlo pero denunciaron a Australia vamos denunciaron a una empresa que denuncie a Australia no podemos tener tanta fe en el TTIP nos dice la pregunta doctor bien lo he dicho una cosa es que en Estados Unidos los tribunales de arbitraje tengan mucho peso en Canadá tengan mucho terperazo pero también conocemos casos de justicia estúpida en esos países sabemos el típico caso de la señora que metió el gato al microondas denunció a la fábrica del microondas y ganó el juicio en España como os he dicho antes en la exposición tenemos cerca de 70 tratados en los que están recogidos este tipo de tribunales de arbitraje y no hemos bajado nuestros estándares porque lo que prima en el fondo es la jurisdicción de los tribunales del país que está muy bien que vengamos y es lógico cualquiera que no tenga información es un sentido normal que tenga miedo pero hombre hablamos un poco los ojos veamos como estamos funcionando veamos que no no ha sido tanto como se preveía el tema de los tribunales de arbitraje y sobre todo tengamos en cuenta una confianza en nuestro sistema judicial llevamos como os digo más de 60 años funcionando con esto llevamos 70 tratados en los que están recogidos y no ha variado nada la jurisdicción de los propios tribunales españoles no va a pasar lo que pretende el TTV muy bien muy bien Paco ¿cuál es la pregunta? porque al final la pregunta te has liado con la empresa esa que ya ha denunciado a Australia y el otro metido el gasto en el microondas la 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 Bueno, es un ejemplo como, vamos, tampoco nos vamos a perder el ejemplo. ¿Qué vamos a volver? ¿Hablar de los tribunales de arbitraje? Es una pregunta que quiere profundizar en ese tema. Bueno, pues es un matiz respecto a las posturas que tienen más fe. Si según escucho a Víctor, hay por ahí funcionando 70 tribunales de arbitraje, que yo no he visto ninguna, nunca ninguno, oigo otros, pero los de arbitraje no he tenido la ocasión. Pero vuelvo a manifestar lo que hemos manifestado antes. Si un tribunal de arbitraje, por encima de nuestro reglamento español y europeo, nos va a hacer ponernos en peligro, nuestros niveles de protección jurídica, constitucional, derechos humanos, o sea, lo que vosotros queréis decir, pues nunca estaremos a favor. O sea que no por ese camino. Vale, Verónica. No, yo es que he hablado ya varias veces de mi opinión acerca de este tipo de tribunales. Obviamente nos posicionamos totalmente en contra y vuelvo a repetir, es que porque sabemos lo que significan, porque sabemos de casos a nivel internacional y lo que está implicando para los distintos estados, no los queremos y no los vamos a querer nunca. Mira, esta pregunta es bastante interesante porque aporta un asunto del que se venía hablando poco y además es un fenómeno muy español, que es el del rescate de las autopistas, que es una cosa que es tan española como la tortilla de patata casi. Entonces, bueno, el Ministerio de Fomento, la pregunta tal cual, el Ministerio de Fomento prevé nacionalizar las autopistas para compensar el agujero de las radiales y otras autopistas ruinosas. Pero si el Estado se queda con ellas y cede la deuda a fondos de inversión privados que se acojan al TTIP, para recuperar la inversión se haría vía tarifa por el uso de las autopistas rescatadas y del resto de autopistas cuya concesión vaya venciendo. Y sobre todo, por el pago por el uso de la vasta red de autovías del Estado. Viene a decir que si un fondo se acoge al TTIP, que eso lo pagaríamos al final los usuarios de la carretera. ¿Qué opinión les merece esta posible derivada del TTIP? ¿Víctor? Difícil de creer. Difícil de creer. No porque no sean capaces de encargarnos el muerto, como ya pasa con el tema de los bancos. No pongo eso en duda. Sino porque la Unión Europea, que está pretendiendo que España liberalice el resto de los mercados de transportes, permita que se nacionalicen las autopistas. O sea, viendo cómo funciona la Unión Europea y qué es lo que está exigiendo para el resto de sectores de este ámbito, que permita que se nacionalice, aunque solo sea para quitar la deuda, que podría pasar. Me extrañaría muchísimo. De ahí a que se vayan después a destinar la deuda a fondos de inversión del TTIP, pues también lo veo relativo. Esto podría pasar. También tendríamos que aprobar primero el TTIP para que pudieras acogerse eso. Y estamos hablando de que tienen que aprobar los 28 parlamentos de la Unión Europea, cosa que no va a pasar. Lo bueno que tiene el TTIP, y que es una cosa con la que voy a decir, van a ser muertos desde ya. Igual que la Constitución Europea. Muy bien. Paco, respecto. Acabamos de tener un aborto. Yo no sé si van a ser muertos o no van a ser muertos. De momento parece ser que no ha tenido ginecólogo que le vigile nada más, que los que lo estaban... Oye, una cosa. ¿Con TTIP o sin TTIP? Es que le habéis cogido una manía al TTIP sin conocerle. La verdad es que yo no tengo ninguna confianza también en que vayan a parir nada bueno de ahí, ¿no? Pero sí que sabemos algo de las autopistas estas de peaje. Con TTIP o sin TTIP, con estas autopistas de peaje, nos la han metido doblada ya. O sea, que no le cojamos miedo al TTIP. Si es que nos la han metido doblada. Si es que han ganado dinero construyéndolas, y ahora cuando no están ganando dinero explotándolas, nos las van a devolver. ¿Las vamos a pagar sí o sí? ¿Sí o sí? ¿Con TTIP o sin TTIP? Creo yo. O sea, que aquí el problema no está en el TTIP. O nos oponemos de alguna otra manera, o inventamos algo. La R2 pocas veces la he cogido cuando he ido a Madrid. Hice una vez que me confundí. Joder, iba solo. Acabamos, Paco. Gracias. Genio y figura. Bueno, no sé qué queda. Creo que España es el país de los rescates sectoriales eternos y permanentes. Eso está claro. Y no solo de los rescates sectoriales, sino también de la firma de acuerdos comerciales. Que en este caso podría ser, como hemos visto el caso Castor. En el que una empresa realiza una inversión, no obtiene los beneficios que quiere y el Estado se hace cargo. Esto podría ser otra parte de lo mismo. Que un fondo compre la concesión de una autopista, que no pasen tantos coches como ellos asuman y que nosotros acabemos además pagándolo. Y que además ellos lo van a pagar obviamente a un precio muy bajito, porque aquí en España ya sabemos que los precios que ponemos son ridículos. Muy bien. Y luego es una pregunta, la última de las puntas que nos ha salido desde el público, que es prácticamente una llamada, una petición casi a la acción. No es por qué no apoyar a los movimientos sociales en una petición democrática de transparencia en este sentido. Bien. La pregunta se las trae. No, no, sí, no, sí, no. Hasta cierto punto es fácil, lo hemos dicho en el primero de los puntos. No es que no se apoye a los movimientos sociales a la hora de pedir transparencia. Cualquier ciudadano como ciudadano quiere que haya transparencia en este tipo de negociaciones. El problema es hasta qué punto puede hacerse transparente este tipo de negociaciones. Y ahí está donde radica fundamentalmente el problema. Y es por eso, ya lo he explicado en las primeras intervenciones, el porqué de este oscurantismo, de esta confidencialidad, que ahora sí hemos salido la palabra, detrás de este tratado. No es que no se quiera apoyar a los movimientos sociales. El problema es que la Unión Europea podría haber perjudicado sus intereses seriamente si se hicieran públicos muchos de los posibles acuerdos que vayan ahí. Y no porque sean malos, sino porque te dejan en desventaja a la hora de negociar. Muy bien, Taco. Que eso de que no se apoyan los movimientos sociales. No estamos aquí apoyando. Por la transparencia sí, pero démosle un plazo a todo. Vamos a ver, habrá un plazo para negociar con confidencialidad o con las puertas cerradas o sin medios de comunicación. Pero luego habrá otro momento en el que obviamente eso tiene que ser presentado a quien corresponda. Sobre todo a la gente a la que se va a aplicar, a través de sus representantes políticos o como sea. O sea que transparencia sí, pero hombre, tampoco hacer las negociaciones en streaming. Y como bien dices, habrá que tener un momento en el que determinadas cuestiones tengan que ser debatidas por un espacio de tiempo, bueno, pues con una cierta confidencialidad. Yo ahí estoy de acuerdo, pero después, Lucita aquí fue para todo. Para que estemos informados cuando se nos pregunte, porque se nos deberá preguntar en un momento dado, por si nos gusta esto y si estamos de acuerdo con que se nos aplique. Muy bien. ¿Y Verónica? Para nada, de acuerdo de nuevo. Cualquier tratado, cualquier convenio, cualquier contrato, cualquier cuestión que se negocie, que afecte tanto a derechos recogidos en la Carta de Derechos Humanos, como a los propios derechos recogidos en nuestra propia Constitución, o en cualquiera de las constituciones de los Estados miembros, en todo caso, tiene que estar, obviamente, ser un debate público. Aquí sabemos que ni siquiera los medios de comunicación están haciéndose cargo de ello. No es que no se hable de ello, es que además se busca que no se hable de ello, ¿no? Y se critica, y en el momento en el que hablamos se nos considera alarmistas. Es muy sencillo llamar alarmistas. Es muy sencillo también defender que las cosas se tienen que hacer el privado. Y luego viene una directora general de una consejería a decirte en concreto, bueno, pues que las recomendaciones son que los papeles no salgan a luz, no vaya a ser que lo que digan no se alarmen demasiado. Que se hunda el mundo, además, parecía que decía perfectamente. No sé si hay alguna pregunta más del público. Bueno, a la vista de las tres exposiciones que se han dado aquí y tratando, yo he visto claro que podemos tener una postura clara de ello. En el PSOE, pues parece ser que los tres estaréis de acuerdo en que contabas que no, pero a la vista de lo que estáis exponiendo constantemente, parece que estáis haciendo más postura de favor que de contra. Y yo quisiera saber cuáles son las posturas o los criterios en los que se habéis pasado para decir que no, o para apoyar el no que habéis dado en el Parlamento, no ya en Europa, pero sí, por lo menos en el Parlamento. Pues nada, el señor Alfando, como es una pregunta prácticamente dirigida al PSOE, yo creo que a Víctor le dejamos... Vale, pues les dejamos que se expliquen. No, la respuesta es fácil. Según la información de la que íbamos disponiendo y que íbamos disponiendo, no podemos estar de acuerdo con ese tratado. Por eso hemos votado en contra, seguimos estando en contra y seguimos trabajando porque se mejore un tratado. Obviamente un tratado de relación comercial con Estados Unidos va a hacer falta. Eso creo que no es un secreto ni que nadie lo tendrá como algo demonizado. Tratados internacionales de comercio existen en la Unión Europea prácticamente con todos los países del mundo que no estén asociados, incluso con las regiones que están asociadas. Con Estados Unidos siendo una potencia mundial de una forma u otra, y esperamos sea de una forma, que sea afín a los intereses que tiene la Unión Europea, hay que llevar adelante un tratado. Hasta el momento, por mucho que se siga diciendo que si el Partido Socialista apoya el tratado del libre comercio, que si ya ha votado a favor del tratado, lo único que ha votado el Partido Socialista en el Parlamento Europeo a favor de esto es un decreto para seguir elaborando un tratado. Para que siga trabajando para conseguir el mejor tratado comercial para la Unión Europea. Punto. Eso no implica que se apoye un tratado como el que se está, según la información que nos va llegando, que vamos descubriendo con esos visionados ultra secretos, nos guste lo que hay. Y por eso estamos trabajando por limar todas las perezas que no se pueden asumir por ningún Estado democrático. O sea, por resumirlo, digamos que sería, si a un tratado no a este tratado. No a este tratado, eso es. Vale, digamos que esa es la postura. Paco, que sería un gran eurodiputado, si el PNC fuera a Bruselas, nos uniríamos ahí. Pero, ¿de dónde le ha salido usted la duda? Pues de lo que se está suponiendo. Vamos a ver, pero vamos a ver, si todavía aquí no se conoce el tratado. O sea, todavía, si tuviéramos aquí los artículos y el texto del tratado, podríamos estar hablando. Es que no te vaya. Pero, bueno, pues ya nos llegará en algún momento. Es que he estado... Hay tratados similares donde sí se conocen cosas. A ver. Y tienes filtraciones donde ya se conocen cosas. Pero, espera. ¿Está diciendo todo el titular? ¿Está diciendo todo el titular? Bueno, ya llegarán las filtraciones. Son filtraciones, son filtraciones. Son filtraciones, a ver. Son humedades. Mirad una cosa, que bonito sería... Espera un poquitín, hombre. Un momento, un momento, un poco de tranquilité. Un momento. Pero, vamos a ver. En el diario de sesiones de este Parlamento, que es público, y si no te lo da Verónica, ya te lo damos el lunes. Ahí están las exposiciones y lo que se ha dicho aquí. Y el resultado de la votación. No, no, no. Nosotros, nosotros, desde el Partido Regionalista, que no estamos ni en Madrid, que estamos aquí, ¿sabes que hemos defendido siempre los trabajos, la gente, la pequeña empresa, los artesanos, los pueblos, que se fije la población en los pueblos también, no solamente en Santander, en Reynosa, incluso en Astillero? No, que tengo que... No, déjame un poquitín de explayar, me lo han visto hasta después. Pero que no me ha quedado claro, no me ha quedado claro. Bueno, no te ha quedado claro, no te ha quedado claro. Se ha votado que no. Hemos dicho que no. Estamos diciendo aquí que no. Y no conocemos todavía el dichoso tratado. ¿Cuáles son los criterios en los que te has pasado para votar que no? Nada más. No es que no. Que no se conoce, que no se conoce y simplemente por lo que no está... Que luego no se conoce y ha votado que no. Coño, ¿y tú has votado que sí? Pues no, tampoco habrás votado que no, pero si nos estamos posicionando todos aquí que no sin conocerle. En principio por aquello que nos están diciendo y como no lo conocemos, coño, te van a decir, es que esto no es lo de cierro los ojos y abrir la boca. No. Coño, si no sabes lo que te voy a meter, que no, que no abro... ¿No me entiendes? Que no, que no abro la boca con los ojos cerrados. Pues es lo que estamos diciendo. No. Ahora, no, no y no, con los ojos cerrados no abro la boca. No. Vale. Vale. Y dale que te pego. Que me da lo mismo lo que me ha hecho a meter la boca, que no. Verónica, si quieres añadir algo, vamos, aunque era más para ellos, pero bueno. No, simplemente decir que hay información suficiente disponible a través de las distintas plataformas, de las distintas asociaciones, de los distintos colectivos, para que todo el mundo pueda estar informado sobre qué implica este tratado. O sea, cualquier persona que quiera conocerlo hay información de sobra. El que no quiere o el que intuye que esto no va a ser tan malo será porque no se ha leído la documentación. A ti te excuso. No, 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 no. No te excuso, no te excuso, pero bueno. Tú no votaste que no en ese momento porque no estabas. Entonces habrá que llevar otra. Podemos llevar una contra el Z y vemos a ver qué opinas. Yo te explico dónde buscar toda la información. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta o primero más, Kévin? Sí, yo al representante del PSOE, porque la verdad es que me descrista bastante la postura del Partido Socialista Europeo. Al TTIP, en concreto del PSOE y del ISDS, en el que habéis votado a favor. Entonces, no te gusta, no importa. Entonces, porque sí que me ha parecido antes entender que has dicho que si estáis en contra del TTIP, que lo sea a favor del ISDS. Lo cual me sorprende porque es la parte más antidemocrática de todo el tratado. Y, por otra parte, la declaración que tenemos por parte de Estados Unidos, dice claramente, el vicesecretario, como estaba Lola Sánchez, el diputado de Coloma, que claramente se ha mostrado completamente en contra de Cigarán, con el TTIP, si no se instruye el ISDS. Si teníais la oportunidad de parar el TTIP en la administración de Estados Unidos, votado en contra del ISDS, si estáis en contra del TTIP, ¿por qué votasteis a favor de esta votación en el nuevo parlamento? Bueno, yo antes de responder, sí que me gustaría saber lo que es el ISDS, porque yo lo desconozco, por ejemplo. Hola, y arbitraje. Vale, gracias. Qué bien, ¿verdad? Encantado. Vamos a ver. También lo he explicado. Bueno, el ISDS que ha votado el Partido Socialista no es el original del TTIP. Es después de la reforma que el PSD ha conseguido introducir en ese tratado. Y ya no es que haya un tribunal privado. Ya no es eso. Ya no es eso. El tratado va avanzando, se va negociando, va variando, se van metiendo cuestiones nuevas, se van limando muchas asperezas, se van suprimiendo muchas de las cuestiones que reclama como inamovibles Estados Unidos. Muchísimas. Muchísimas. Esta es una de ellas. Ya no hay tribunal privado elegido a dedo por la empresa litigante. Hay, como se pretende, un tribunal de jueces profesionales que sean los que intercedan. Eso es lo que ha trabajado el Partido Socialista a nivel europeo. Y eso es lo que ha votado el PSOE. Y otra duda de yo de no saber. SD es en las siglas D del Grupo Socialista. Sí, de Socialdemócrata. Vale, vale, perfecto, desconocía. Vale, bueno, en principio era una pregunta muy parada. Yo creo que en principio no veo muy pertinente vuestra intervención, pero si queréis es lo suyo. Simplemente decir que el ICS es un ISDS cambió de nombre. O sea, los diferencias no son sustanciales y se ha votado lo mismo, lo que pasa que se ha hecho el ejercicio de cambiarlo un poquito y escribirlo con palabras más bonitas para justificar que se votase a favor. De tribunal privado a tribunal público es una pequeña diferencia. Tribunales públicos ya tenemos que no se van a usar en este caso. ¿Están incluso en el resto de tratados? ¿Tributo luchando eso también? También os digo que, vamos, otra pregunta que viene a levantar mano. También os digo que, bueno, que si empieza a convertirse en debate, los mejores debates se hacen tomando unas cañas. Quiero decir, ¿vale? Es decir, en el momento que se convierta en un debate lo podemos hacer para luego. Pero vamos, que eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Graciana. Sí, mi pregunta era también un poco para el representante de SOE. Vamos a ver, lo que defendís desde el SOE es que tenemos fronteras, tenemos leyes, tenemos reglamentos y que eso va a frenar todo lo humano que venga de fuera. Vamos a ver, si hoy en día no funciona, por poner un ejemplo, lo que decía Verónica es cierto que los productos que tengan, productos transgénicos, tienen que estar etiquetados. Pero, por ejemplo, un pollo, si un pollo se alimenta toda su vida de soja transgénica, que eso te está metido en la carne, que eso no lo tienes que etiquetar. Echa la ley, echa la trampa. Es decir, si ahora no funciona, ¿cómo podéis defender que en un futuro, cuando haya mucha más agresión externa, funcione? Es cierto, hay formas de saltarse las normas, pero no solo por el TTIP. Estamos recibiendo en los países europeos, por ejemplo, leche en polvo rehidratada, de países miembros que saltan ante unos controles. Entonces, el problema de esto no es el TTIP o un tratado comercial entre Estados Unidos y Europa. El problema es la laxitud con la que las propias fronteras, según qué estados miembros, dejan entrar según qué productos. Esto con o sin TTIP, salvo que haya una inversión brutal a la hora de controlar los propios productos que circulan por nuestras fronteras, no va a cambiar. Pero eso es independiente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Quieres añadir? Que es una pregunta para ellos, que es bueno que, como veáis. Solo añadir que hay una cosa en la que puedo llegar a coincidir. El problema no es solamente el TTIP. El TTIP es uno de los problemas más de una Europa centrada en el capital y no en los pueblos. Entonces, pues partiendo de esa base, cualquier tratado, cualquier política, cualquier medida que se toma, ya no es legítima porque defiende los intereses de las personas y ya está defendiendo. Pero, obviamente, lo que es cierto es que la firma de estos tratados agravan la cuestión y nos dejan mucho más claro y nos pone más blanco sobre negro que es la Unión Europea para quién se ha creado y bajo qué norma se rige. Vale. Yo añado otro punto de vista. ¿Y dónde ha quedado la educación y la formación de los consumidores? Pues, en algún punto, nunca vamos a ser invulnerables al pollo o a lo que sea, porque pediríamos etiqueta al pollo y después me dirás la leche, pues etiqueta a la leche. Pero lo que yo creo que tenemos que conseguir es tener cada día consumidores mejor informados y educados, porque sí que va a estar la barrera de lo que metamos cada uno dentro de nuestras casas. Lo otro, evidentemente, pues hombre, no le vamos a dar, no le vamos a facilitar a los tramposos, el que nos metan lo que no es, pero desde luego la primera barrera o la última barrera yo creo que va a estar en cada una de nuestras casas. Vale, hay otra mano por ahí. Sí. La última pregunta, yo no me pensaba intervenir, pero la última intervención de usted, vamos, me deja la patria difusa, porque es que yo creo que los ciudadanos ya estamos un poco cansados de que nos revienta toda la culpabilidad de lo que pasa a los ciudadanos. Consumidores responsables, estupendo, claro que sí, pero ¿no le parece que tendríamos que tener moderantes que ya que se han sido elegidos defiendan todas estas protelías y a la vez educarse a los ciudadanos en un consumo responsable como consecuencia de lo que ustedes están defendiendo, que algunos no detienen, como creo? Ya le he visto que ha levantado el brazo de forma automática como un resorte, pero lo uno no es incompatible con lo otro, lo uno no es incompatible con lo otro. No digo que se obvie, no digo que se obvie y que abramos las puertas a que nos invadan con otros productos, otras empresas, grandes multinacionales o no tan grandes multinacionales. Pero digo que también nosotros, es que aludía a lo que he dicho antes también, que somos corresponsables, no podemos dejar todo en el Estado que también nos tiene que proteger y las leyes y los políticos y todo, pero que después lo que no podemos es pregonar una cosa y después cada uno de nosotros en nuestra casa, siendo mayores de edad y muchos informados, hacer caso omiso. O sea, que yo creo que una cosa con la otra no es incompatible. Por supuesto, control desde las autoridades públicas y desde los poderes públicos, pero que también después cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Eso es lo que quería decir. Vale, pues con eso. Ah, sí. No, una cosita. Decir que yo comparto tu visión, pero yo sí que creo que los ciudadanos y ciudadanas estamos concienciados sobre que tenemos que consumir un determinado tipo de producto. Sabemos cuál es el producto bueno y cuál es el producto malo. La elección del malo en ningún caso viene porque queramos consumir el malo, no porque no sepamos que es malo, sino porque desgraciadamente no tenemos la capacidad adquisitiva suficiente muchas veces para poder consumir un producto de calidad, un producto ecológico, un producto de consumo responsable. Y ese es el problema. Es que se nos exigen cuestiones a la vez que se merman nuestra capacidad adquisitiva, se merman nuestras condiciones laborales, se merman nuestros sueldos y se nos pide hacer cosas y se pone bajo nuestra responsabilidad cuestiones que no podemos asumir por todo lo que los estados han venido haciendo contra los derechos de las personas, sobre todo a nivel económico. Vale, bueno, pues cerramos ya. Recordamos que todo esto viene en un contexto electoral. Yo creo que más o menos están quedando las posturas claras. Quería dar gracias en nombre de la plataforma por lo público en contra los recortes. Primero, yo quería dárselo a ellos por hacer este esfuerzo de didáctica, por un tema que somos conscientes de que es árido. Ellos mismos decían de que el fracking también era árido al principio y se empezó a preocupar la gente por el fracking cuando ya estaba. También gracias a todos por asistir, porque es viernes por la tarde y demás. Y gracias a vosotros también por el esfuerzo didáctico y de conocimiento de un tema que además es complejo. Y os recordamos también, ya os irá llegando información, pero bueno, hay unas jornadas, cada jueves de junio hay unas jornadas con expertos en los que harán hincapié en distintos aspectos. Bueno, ya os irá llegando información. Así que nada, muchas gracias. 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 Gracias.